Bueno, pero, ¿y exactamente de qué se le acusa a César N? César N, gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, hoy detenido en Miami, Florida. Cuenta con 21 órdenes de aprehensión, una federal y 20 de orden local, por delitos como asociación delictuosa, peculado y desvío de recursos por más de 96 millones de pesos, entre otros. Yo estoy con la frente en alto y estoy a disposición de cualquier autoridad para aclarar cualquier señalamiento que se me haya hecho. PRI está desde 1977 hasta su expulsión en 2019. Fue dos veces diputado federal, incluso en un periodo presidente de la Cámara. Su administración estatal estuvo marcada por lujos y despilfarros. Mientras fue gobernador, adquirió 20 propiedades. En Estados Unidos es dueño de 50. En Texas, Nuevo México y Florida. De ninguna manera es deuda. Al término de su mandato, fue acusado por su sucesor, Javier Corral, de desvíos de al menos 6 mil millones de pesos y otros 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015. Corral señaló que era protegido por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto. La primer denuncia en su contra fue interpuesta en 2014 por el activista Jaime García ante la PGR. Lo acusó de desvíos de recursos junto a su secretario de Hacienda, Jaime Herrera. Incluso la Interpol emitió una ficha roja de localización. En 2017, la Fiscalía de Chihuahua emitió una orden de aprehensión en su contra. Pero Cesar N., aunque prófugo, se encontraba en Estados Unidos, según Javier Corral. Con el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la PGR solicitó el apoyo de la Cancillería para tramitar la solicitud formal de extradición ante el gobierno estadounidense. López Obrador aseguró que su extradición sería posible. Sé muy bien lo que he hecho, sé perfectamente bien dónde estoy parado y estoy sin duda absolutamente tranquilo para que eso se resuelva en la instancia que se debe resolver. Para Imagen, Daniela Martínez. No, pues 20 propiedades en Estados Unidos, con razón, con razón Bartlett y Irma Eréndira y todos ellos dicen, ay, pero yo qué, tengo bien poquitas, miren nomás a Cesar N., ese sí que tenía un montón de casas. No, el chiste es que todos nuestros políticos siempre, de repente, todos tienen inexplicables, inexplicables casas en México y en el mundo.